Y pues, es que ha sido muy buena con nosotros, de verdad, y pues, gracias, gracias a todos. Pues, señoras, señoras, si me quedan en la casa, es que, yo no sé si es un contexto, y ha sido demasiado bueno con nosotros, pienso yo, porque esto empezó prácticamente como un sueño, como un coi, de que quería hacer algo, no quedarse, no quedarse en la casa, y fue, fue como un coi más de padre, entonces, pues, fue creciendo, me estuvo pidiendo un campeño, grabando desde otro tiempo, dandole gracias a él, y pues, aquí tenemos, y aquí son muchos, muchos los trabajadores, yo, más que trabajadores, yo lo considero mis amigos, y los quiero mucho, yo siempre que abandona a alguien, a nuestro tercero, yo dejo que me siento triste, como que falta algo, simplemente cuando descansa a alguien, yo no hablo de texto, pero que más grande, y yo, para todos, también a, aquí a, a nuestro arquitecto que ha sido, y esa clave de, 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 de las, de las que estábamos ya en las haciendas, a nuestro amigo Omar, que, precisamente, se encarga de todo, por, 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 a cada uno, aquí a, aquí a, aquí a, aquí a, al, 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 también quisimos pues por agotar tanto tiempo que no estamos con ellos pero saben que ahora somos para ellos y para una vida mejor y a cada uno de mis amigos que se tomaron el tiempo de venir su mundo es muy agradecido de que se han estado a ver acá a nuestros amigos también que es quien se trabaja en la fotografía nuestro amigo Capel nuestro amigo de imágenes móviles nuestro cantán bienvenido acá el señor de las cámaras a todos y a cada uno de las personas que a tu beca, a tu gente y a cada uno de los sacados el equipazo, el que tiene yo siempre digo que tenemos el mejor equipo el mejor equipo y estoy muy contento y muy orgulloso de todos y cada uno de ellos el municipio de mi esposa y el municipio de mi esposa también y muy agradecido a ellos y tengo muchas palabras y los quiero muchas gracias a todos por disfruten de la noche y es para ustedes y gracias a todos por aquí y gracias a ustedes y gracias 57 Gracias.